¿Qué hace la gente de nuestra provincia? ¿En qué medio se desenvuelve? ¿Y la forma en que se relaciona con los demás? Colectiva e individualmente, hay todos los días un mundo por descubrir en el tejido social. Esa información es la base de nuestro trabajo periodístico. Nuestras fuentes están en la calle, en las instituciones, en el quehacer rutinario de nuestros habitantes. A lo largo de nuestros 31 años que hoy celebramos, un hilo conductor ha sido la búsqueda permanente de nuestra identidad como provincia. A veces es una tarea confusa, porque los signos suelen ser errativos. Vivir a orilla de costa nos puede hacer pensar que nuestra vocación debe ser la explotación de los recursos marinos. Tuvimos una época de auge de las industrias pesqueras. La intensidad de ese ejercicio nos llevó a conocer el drama de la sobreexplicación de las especies. Y el brujo despertar vino cuando una a una fueron desapareciendo las empresas que emigraron a otras regiones en busca de mares más productivos. Quedó la amargura del desempleo y volvió a hacerse visible el sector de la pesca artesanal, más como el recuerdo de una labor romántica y de prácticas ancestrales que de una real fuente de economía y riqueza. Nos quedó la belleza de nuestra geografía, que da para pensar en la base de un desarrollo turístico. Pero siempre que se aborda este tema, las expectativas se quedan cortas en su desarrollo, infraestructura y servicio. Y aún así, este litoral sigue siendo tremendamente atractivo. No sólo para los adultos mayores, que vienen en busca de la tranquilidad y del descanso, también para los intelectuales, que descubren magia y poesía bajo la influencia de los portentos de Neruda, Huidogro y Paja. El año pasado celebramos nuestros 30 años en el precioso mirador 21 de la noche. Fue un signo para decir que estamos en los espacios abiertos, con una mirada muy cercana de la bahía y de los formidables proyectos portuarios que se han desarrollado en los últimos años. Hoy, gracias a la gentileza del alcalde, don Omar Vera, podemos usar las magníficas instalaciones de este moderno museo de ciencias naturales e historia. Es otro signo. El es la búsqueda de nuestras raíces, las que nos permiten darnos cuenta de que nuestra rata no es reciente, que tenemos un legado mucho más rico en el cual ampararnos para proyectar un futuro de insospechados alcances. La mirada alta desde esta colina nos hace darnos cuenta de los espacios que se abren generosos para la creatividad y para las propuestas concretas del progreso. Los actores del placer portuario están dando claras señales de una vocación muy potente de identidad y crecimiento. La llegada de los cruceros a San Antonio no fue un resultado fortuito. Fue la conclusión de un trabajo sólido, bien pensado. Aquí se hicieron descritos serios y profundos de las características naturales del borde costero y se ejecutaron inversiones muy elevadas que permitieron dotar al puerto tres condiciones adecuadas para el comercio internacional de primer nivel. Lo demás llegó por añadidura. San Antonio es el puerto número uno de Chile en transferencia de carga. Y ahora se suma una muy buena experiencia con la novedosa temporada de cruceros que significó la tensión de 26 buques de pasajeros en Puerto Central. Ello no incomodó de manera alguna el habitual flujo de las naves de carga. Y eso que en un par de ocasiones hubo recaladas dobles de cruceros en un mismo día. Nos dicen los especialistas que la tarea se ha hecho bien. Lo que no significa que el trabajo esté completo. Eso quedó claro en la reciente Feria Mundial de Cruceros realizada en Fort Lauderdale, Miami. Nuestros representantes en ese encuentro recibieron las felicitaciones por la buena gestión. Pero también escucharon las sugerencias de lo que se debe mejorar en aras de prestar un servicio que siempre apunte a lo óptico. Y de ahí nacen las responsabilidades y los compromisos que se deben asumir para elaborar una oferta turística acorde a las nuevas exigencias. El dominio del inglés y de los interlocutores. El mejoramiento de las calles y los accesos. La movilización y otras temáticas relacionadas son una tarea pendiente a la que hay que buscarle una respuesta antes de la próxima temporada. La decisión país de construir en San Antonio el mega puerto puerto de gran escala o puerto exterior como prefieren algunos es otro gran salto al futuro. El desafío que se tiene es gigantesco. Los beneficios también. y deben involucrarse todos los estamentos de la comunidad. Porque las nuevas obras significarán cambios sustantivos en el puerto y la ciudad. Para lo cual deberán lucarse los entendimientos y mitigaciones para que las molestias, trabajo y beneficios alcancen a todos de manera equitativa. Los trabajadores portuarios, la gente común y corriente que elabora, vive y vibra con la provincia de San Antonio tienen mucho que decir. Además, son los protagonistas de la noticia de cada día de Diario Líder. Allí quedan pues más sus historias, frustraciones, emprendimientos y sueños. En todos estos avances, Diario Líder cumple una función vital a través de la información. Seguimos dispuestos y abiertos a escuchar todas las voces, a ser portavoces de todos los mensajes sin distinto de ninguna naturaleza. Nuestro sello es la apertura y el criterio amplio para trabajar en la construcción de una mejor sociedad en el marco de los intereses locales. No pretendan que seamos relacionadores públicos de todas las voces, porque ese no es nuestro borde. Nos impida la búsqueda de la verdad, que muchas veces es esquiva, y en el intento podemos cometer errores. Pero tengan la certeza de que opiniones diversas y contradictorias no nos asustan y tienen calidad en nuestra página. Porque, en definitiva, la divulgación de la heterogeneidad es el mejor servicio que podemos ofrecer a la comunidad. Aprovecho la ocasión de saludar al fundador del líder provincial, don Jorge Betancur, y también a quien fuera el primer director del líder en la era en que fue adquirido con la empresa el Mercurio Valparaíso, el periodista Gonzalo Gutiérrez Muñoz aquí presente y para quien pido un cariñoso plazo. Bienvenido. Finalmente, los invito a venir más seguido a este edificio, no a quedarse a vivir como es el museo, sino a hurgar en el pasado y aprender de la historia para construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.